Si no, digamos que no nos pertenece a los medios, también pueden tener su oportunidad de hacer alguna pregunta a ellos, si así os apetece. Os los voy a presentar, voy a empezar por Isabel Seña, la tengo aquí a mi lado, que está nominada con mejor guión conjunto por Rodrigo Saraboyen por El Reino. A su lado está Nacho López, que está nominado por Jefe, guión adoptado, guión original del Reino, guión adoptado Nacho López. Borja Coveaga y Diego Sánchez, nominados por la adaptación de Super López, por guión adoptado, de Super López. A la Robrechner, nominado por La noche de 12 años, también por guión adoptado. A la Checheverría, Carmen y Lola, nominada por Carmen y Lola, guión original, y Javier Pérez y David Marquez por Campeones, también guión original. Bienvenidos todos, como os decía. Voy a asumir, aquí viene Rodrigo... Mira, Rodrigo, se sienta, voy a hacer otra pregunta, chicos, voy a asumir... Lo que os decía, voy a asumir que preferís tener éxito a tener premios, pero... No, 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 porque me caes en el tiro bien, porque ya nos conocemos. ¿Qué es la forma de broma? ¿Es así? ¿No es así? Y si no es así, ¿por qué? Preferís ser las perras a los premios. A ver, ellos sí, ¿no? Tampoco me ha habido una elección en mi vida. No, ellos ya dentro tenemos premios. O sea, con esa lógica, perdón de Supreme, o sea, bueno, nuestra elección ahora es exaltar estas túillas. Pero David Metal, ya hemos agoreado las niveles del éxito. La andología de Laurelis. Si nos dais un poco de dinero, os podemos enseñar a lo del méxico. El prestigio. En este caso, el dinero no te exige tener que hablar torcido porque hay vidro para tres personas. Y no tampoco aporta un poder de producción a Javier Pez. Yo he dicho lo cual, prefiero el prestigio. Porque tienes ganas de ver eso. Solo me han nominado una vez a una cosa, creo que fue a los... No, a los... No, a los peores películas de la película. A los yoga. A los yoga. A los yoga. Y ni siquiera ganamos, con lo cual... No sé lo que es subir a recoger nada a mi vida. Pero tienes un feroz, ¿no? Sí, sí. Y aparte, no sé lo que dice Rodrigo, que está en la lista final de los Oscars y se está jugando un voto ahora. Entonces yo estaría calladito. Eso está abominado en los Oscars. Estaría Chitón. Pero ya has votado, lo has dicho. No, no, acaba... La votación de los Oscars acaba en dos horas. Pero ya has votado. ¿Quién te ha dicho que he votado? Claro. Pero si tienes modificado mi ordenador, ¿cómo vas a decir? Pues... Pues yo creo que he hecho la única película que, conscientemente, no aspiraba ni al éxito ni a los premios. Así que, ahora mismo, pues, creo que lo que tenemos al alcance y lo veo en mi hija, ¿no? No lo voy a decir, no voy a quedar con el equipo. Bueno, es campeón. No por nada. No me da un tiempo ver las cosas. Así que me queda así. Pero bueno, está de vergüenza. Entonces yo creo que ya están nominados para los Oscars. Es un premio y... Y yo creo que... Ooooooooh... Bueno, pues, eso es verdad. Yo creo que tenemos muy pocas posibilidades de ganar. Bueno, yo creo que tenemos una posibilidad de ganar que se llama, concretamente, error humano. Un lío de sombra. Como se llama Warren Vinci. Pues sí, por lo tanto, es un error informático. Yo coercio en ello y... Y si no hiciera la negocia, pues lo cogería corriendo. Salvarían dos segundos y no quería la opción para que nadie se... Bueno, que... Que estoy muy contento con la nominación. Y creo que en nuestro caso, la película, no era una película coliria, es una película comercial. Sino que me gustará y creo que eso es como se ha hecho. Se me viene. Rodrigo, el extremo de allí, que vosotros sí que tenéis experiencia en nominaciones, en un premio, otro clásico, aparte de lo que te estás nominando, ¿cómo ayudan los premios a un guionista? Sobre todo desde el punto de vista del guionista, entiendo que la mayoría de vosotros también sois directores, ahora hablaremos también de esa particularidad, pero ¿en qué sentido puede dinamizar la carrera de un guionista la relación que pueden dar los premios por las nominaciones? En mi caso, por ejemplo, es la opción de hacer una segunda película, que creo que es mi primera película, creo que siendo la única aquí, y bueno, y Nacho también es tu primera película. No, no, es la segunda, pero bueno, es una colaboración. Entonces, ser dirección novel, guion novel, todo novel, y estar nominado, pues me implica de pronto una visibilidad, un poco. Y tener la opción de hacer una segunda película, porque ya sabéis que uno escribe muchos guiones, muchos guiones, los puede producir o no, pero es muy difícil hacer una segunda película con una nueva rola, que se queden a los cajones, que nos exigen, etc. Entonces, para mí, esto es la alegría más grande del mundo, porque no pienso ni en premios ni en nada, que me lo va a ganar todo este. Arancha, es arancha. Y sobre todo lo que pienso es eso, en mi segunda perspectiva de hacer la película. Yo creo que los premios son mucho más relativos y anecdóticos de lo que parece. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que cuando hablamos de éxito o de premios, o sea, el único éxito a la hora de hacer un guion es que realmente la historia que estás escribiendo encaje, funcione, sea lo que tú has soñado que sea, y cuente lo que tú quieres contar. Eso, yo no creo que no hay un placer mayor en todo este proceso de fabricar una película que estás escribiendo una cosa que ves que realmente funciona, que tiene sentido, que cuenta, que transmite, que es capaz de llegar, ¿no? Y si eso lo consigues, creo que eso te hace tan fuerte que es difícil que la falta o de éxito comercial o de éxito en la crítica o de éxito en la crítica de tus amigos o de premios, creo que te hace suficientemente fuerte para entender que tú sí has tenido éxito porque has querido hacer una cosa y la has hecho, ¿no? Desde luego, no sé si a corto plazo, pero a largo plazo, eso yo tengo clarísimo que eso es el único éxito con el que te quedas y el que te llevas. Entonces, en cada una de las experiencias específicas de las películas en las que estén nominados, ¿cómo ha sido el proceso? Me refiero, siempre hablamos del privilegio que supone escribir esa impresión, el no tener que estar cumpliendo según que lo cual casi nunca será, o sí cuando te tiran un montón de años con un proyecto que está ahí, que lo vas macerando y después llegas, se lo presentas a alguien y ya todo eso, digamos, empieza a ponerse en marcha. ¿Cómo ha sido cada uno de vuestros procesos? El vuestro ha sido un poquito más sabido porque... Yo no sé si se me escucha igual porque lo veo hablar desde lejos, igual se retumba. No sé, yo en realidad es que cada vez que se termina una película y además es un proceso tan mágico que siempre recuerdo cuando tenía, no sé, 20 años y esto parecía un milagro inimaginable. Por lo que creo que en un lado en sí es satisfacción en general que va más allá de los conceptos de éxito y eso, obviamente uno se convirtió, a mí me recontra, conmueve y me emociona cuando ves tanto una, si tienes una buena recepción de público, si a veces estás en la sala y hay una buena recepción, o si recibes premios o demás, pero uno, la verdad es que no lo hace para eso, uno a veces sí como que lo hace sobre todo porque aprende de ese proceso y la verdadera satisfacción está, es súper interna. Con esto no quería decir una tontería en plan de falsa modestia, sino de real, que creo que desde donde creamos, no sé, creo yo que como todos digo, perdón, no quiero hablar en nombre de todos, somos tantos acá, pero creo que hay una verdadera satisfacción que por otro lado a veces también hunde una inmensa frustración y que va siempre jugando entre una cosa y la otra, uno vive en una especie de montaña rusa emocional, con los proyectos, al menos a mí que me toca que estoy constantemente, que cuatro días estás súper emocionado porque estás pendiente de eso, pero llega un momento en donde tenés que, por fuera toda esa vorágine de premios o público o demás, que tiene tantas variables, países, festivales, cantidad de cosas, es que tratar de mantener un poco el norte, el equilibrio emocional de saber que esto tiene que ver con que la mayor satisfacción es una satisfacción que recorre dentro de uno y si uno sigue la biografía de los grandes directores, guionistas y demás, cuando ves esa cantidad de películas que son las películas importantes que le pasaron a ellos en sus vidas y sin embargo fue un mega fracaso comercial, o fue la película más menospreciada de Laura Braille, sin embargo para ellos fue la película esencial de sus vidas, entonces es una mezcla muy difícil de discernir en donde esto no es operación triunfo o más tan quieto, es decir, creo que es como que desde nuestro lado, yo al menos, o sea, como que no lo visibilizo así, aunque evidentemente uno se emociona inmensamente cuando la película trasciende del aspecto suyo y llega a público o a premios o demás, y me callo. Hay dos preguntas en el aire, responde la que más te apetece a responder. Pues la primera, por favor, el proceso, si no puedo ya, no, fluyo. Bueno, es que es muy breve, el éxito no lo buscas, en nuestro caso al menos, es que si lo buscáramos es que nos daríamos una leche, o sea, porque no sabríamos cómo empezar, nos ha quedado mal, tenemos la suerte de que las tres pelis que hemos hecho han sido pelis que han partido exclusivamente de nosotros, entonces éxito, los premios, la verdad que son súper secundarios, lo increíblemente bonito que aún me emociona, si lo pienso, es que nos dedicamos a esto. Entonces, no hay que buscarlo, si lo buscáramos no lo encontraríamos, así que nos dejamos llevar. Y hablando con la segunda pregunta, dice, a partir de vosotros ¿cómo nace el reino? ¿Y cómo se ha desarrollado el reino en estos meses de producción, estreno, desarrollo y finalmente con la adolescencia? La que no quería responder. Pues a ver, el reino fue, es nuestra tercera peli, es la única vez que nos han encarnado, la peli es la única vez que había sueldos y con el trato calendarios, y fue una cosa muy mala. Y entonces, bueno, tuvimos muy poco tiempo para entregar una primera versión. Bueno, nos encargaron el reino, nos encargaron una peli. Sí, bueno, nos encargaron... Sí, bueno, nos encargaron... Sí, es verdad, es verdad, estoy siendo muy incoherente. Después de que decidimos perdón, estaba rodada y aún no había... no sigo un éxito de taquilla. Bueno, pues los socios, los productores, dijeron, bueno, pues hagamos el placer y ver en JPC, por supuesto que sí, pero no queremos hacer otro psicópata y policía que sigue en ese momento. Y entonces fue uno de los muchos picos que hemos vivido como españoles de noticias de corrupción. Estábamos muy, muy cabrados como ciudadanos y dijimos ya que no tenemos los huevos de ir a quemar Madrid, pues vamos a escribir una peli que para hacer nuestra profesión era también. Sí, bueno, pero creo que habría que tener un poco más de valor y tratar de hacer cosas un poco más radicales que escribir una peli. Pero como ya te digo, es nuestra profesión, pues dijimos, pues perfecto, ¿no? Que hagamos el plato con los socios y aparte quitemos esta cosa que tenemos dentro que nos está calcumiendo. Y entonces les propusimos a los productores tres posibles triggers. El primero que les contamos fue el que queríamos hacer y el que más, el que mejor contamos. Entonces dijeron, ah, el primero. Y empezamos, bueno, pues a pensar en estructura, en personajes. Tenemos que documentarlos mogollón, porque claro, si te vas a poner a escribir sobre corrección y sobre política y sobre un poco historia reciente de España, hay mucho eso de hacer ridículos y no hablas con rigor, sino hablas con conocimiento. Entonces, a la vez que escribíamos, porque ya tengo que haber muy poco tiempo, a la vez que escribíamos estábamos documentándonos, viéndonos con muchísima gente, nos ha ido a mogollón, consumiendo tertulias, de muchísimas políticas radiofónicas como si fueran un culebrón y... Es que se desarrolla un poco así. Totalmente. Y al final, pues con todo eso, después de dos o tres crisis muy gordas durante el verano, de volar la pizarra, de las niñas no podemos llegar a esto, conseguimos una versión uno para septiembre, ya te digo, pues, jugando mucho y tal, y luego tuvimos más meses para hacerlos en dos, tres, cuatro. Y nada, ya empezaste a reproducir en primavera y fue todo como súper rápido y muy bien. Nacho, hablan de la motivación de la corrupción, como doctor Lanté también, para ese punto de vida. En tu caso, jefe, evidentemente, toca más que la corrupción, digamos la corrupción en pequeña escala y esos jefes asquerosos que hemos tenido en algún momento a los que hemos querido matar. ¿Cuál es la motivación primera de la media pena, que es el corto en que se basa jefe? ¿Y cómo pasa la media pena a convertirse en jefe? ¿De quién parte la idea o la iniciativa? Sí, bueno, son dos procesos distintos. La media pena, un cortometraje que surgía más como una idea muy pequeñita, de contar dos personajes muy diferentes y de contar desde esos dos personajes, hablar de, digamos, de cómo el punto de vista, desde el que ves las cosas te puede ayudar a cambiar tu cuerpo en perfección, de lo que está pasando. Y a la vez hablaba un poco también la historia casi un poco de lo que supone ir al cine, porque al final la media pena era la historia de un tipo que se ponía a ver la vida de otra persona y a través de esa visión cambiaba eso, cambiaba la percepción de sus propios problemas. A raíz de la escena de jefe, que fue un corto que gustó, que también dirigido por Sergio, Sergio Barjón, nos quedamos un poco los dos con la sensación de que la gente nos pedía cómo saber qué había pasado con esos dos personajes y qué había detrás de eso. Entonces, eso se juntó con un momento en el que a mí me apetecía, yo he escrito y escribo mucha televisión, había escrito y sigo escribiendo mucha comedia también, televisiva, y era un momento en el que me apetecía escribir un guión donde me dejaran hacer en la televisión, donde me dejaran contar una comedia que fuera un poco más allá de lo que me dejaban hacer en televisión. Por decirlo con palabras feas, me apetecía escribir lo que me salía de los huevos y no tener a alguien que tal. Entonces fue un momento en el que, la verdad es que fue un guión muy intuitivo, porque ya tenías otros personajes, sabía más o menos qué podía contar. Estuve trabajando con Marta, que es la co-guionista y es mi mujer además, porque somos una familia muy hipotista. Y nada, encontramos esa estructura que tiene la película de, bueno, un tipo que se queda durante una semana metido en su oficina y yo quería también contar, pues eso, que dices, hablar, no solo quería hablar o hacer el tipo de comedia que no me dejaban hacer mis jefes, sino quería también reírme un poco de ellos al mismo tiempo, o hacer el morbo de algunos de ellos, ¿no? Sí, basta, te ven, te ven nada. No solo, no solo, pero es verdad que hay cosas, hay escenas, hay momentos en la película que están extraídos de la realidad. O sea, algunos de los más bronzosos son cosas que hemos visto o que nos han contado de jefes de verdad. Y luego nos pasaba también una cosa muy graciosa, cuando empezamos a mover la película, ya sabes. No sé, tú para los guilarte, lo que nos está orientando. Cuando empezamos a mover la película nos pasó, por lo menos un par de veces, que era un guión que gustaba, lo enviábamos a productoras, y en algunos casos productoras grandes, y gustaba mucho y pasaba todos los filtros y los lectores de guión decían, ¿cómo moda este tío? Y cuando llegaba el jefe de la cultura, se caía. Y se enfadaban, decían, pero el jefe no somos así. Bueno, ya, pero este es un jefe, ¿no? Todos los jefes son así, evidentemente, ¿no? Y nos pasó una vez de, o sea, también es un poco estudiante, no petita, ¿no? O sea, que si se te hubiera enfocado ahí, por algo será. Pero bueno, digamos que fue una película que surgió con un ánimo muy libre, ni siquiera sabíamos que íbamos con ese guión. Surquió así, lo escribí prácticamente en un mes, con ayuda de Marta, que me ayudó sobre todo en la escaleta, y luego se lo pasé a Sergio Barajón, que dijo, pues yo lo quiero dirigir. Y yo le dije, pues, estupendo, ahí lo tienes. Y eso, bueno. A propósito de la mediocridad, el súper rompez es... No por nosotros, súper dotados de guionistas, sino por la, evidentemente, por el tema que trata y por esa coña de que aquí la única forma que tenemos los españoles de hacernos fuertes es a partir de fortificarnos unos a otros, lo cual me parece un pedazo de hallazgo. Me gustaría también saber el proceso, porque tengo una pregunta muy específica. ¿Tuvisteis miedo de que se agafara en algún momento el proceso? Bueno, el proyecto como sucedió... Yo creo que en alguna fiesta, y a ti también, nos dijeron que no se hacía la película. Gente que no tenía que ver con la producción. En una fiesta, en una fiesta en concreto, yo te mando un mensaje anterior a las 13 de la mañana, pero no había sido... Y no llevo al jamacán a decir que no se hace la película. 12 de la mañana de la música. 12 de la mañana. Ah, 12 de la mañana. Y una vez también guionistas que te van a reescribir, ¿te acuerdas? Oye, que acaban con gente y dicen que va a ser su propio. Claro. Ah, ¿cuál pasó? Sí, joder, que incluye la ignorancia, ¿no? Eso viene de la ignorancia. Entonces, sí, sí, constantemente escribimos porque sabíamos que se había intentado muchas veces y no se hacía. Y sí que esto estaba muy presente, el del desarrollo. Lo que pasa es que sí que nos vino muy bien que el director es colega nuestro y los tres, porque realmente el Javi incluso podría ser guionista, la película es una que no está aquí, no ha querido firmarlo. Es una persona sorprendentemente con poco ego para ser cineasta español. Y que decimos... ¡Agua, sí, qué edita! Que ha escrito guion, diga, no, no, no quiero firmar. Y a veces como nosotros le dijimos, oye Javi, tú estás siendo guionista, no, no, no quiero firmar. No sé, ahí está Lucas TV, está feliz. Pero sí que ha sido guionista y creo que sí que nos proteció mucho él. Sí que hizo una parte con un poco de tutor en este sentido. Es decir, todos los ánimos que había y todas las voces que había de que esto se va a agafar porque se iba haciendo un montón de intentos que habían caído. Yo creo que Javi ahí sí que nos cuidó mucho. Y eso sí que fue importante, ¿no? No sé. ¿Y cuánto tiempo se desarrolló el movimiento? Muchísimo. Mucho. Sí, yo como... Ininterrumpidamente, porque realmente el guion se firmaba antes de 8 apellidos vascos... Para nuestra desgracia, porque cobramos. Es verdad, sí. 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 No, no, tremenda faena. Una tremenda faena. No hay ni escalada ni nada. Entonces, lo firmamos, entonces se interrumpió todo para hacer la secuela de 8 apellidos. Al final, fueron como 4 años. Yo creo que hicimos en 2014 hasta este año. Sí. Se interrumpió que estábamos siendo Super López para hacer la secuela de 8 apellidos vascos. Y a los 3 días de... Porque fue el tanto tiempo que estuvimos odiando 8 apellidos vascos. Como se ve en la pantalla. Y empezamos otra vez con Super López. Una curiosidad. ¿Para la secuela también vais a tener el mismo contrato o podéis renegociar? ¿La secuela de Super López? Sí. Hombre, no sabemos si secuela, pero no hemos tenido el mismo contrato. Claro que el contrato de Super López es bastante... No cutre, pero bueno, sí que claramente... ¡Super López! Sí. Es más Super López que Super Max. Sí, sí. No, pero... Pero sí que es verdad, hablando de la importancia que pueden tener los premios o el éxito para el trayecto guionista, yo creo que la potencia que tienes es que tú ganas más fuerza de negociación. Es verdad que no se suele hablar tanto de pasta en este tipo de mesas redondas, pero yo creo que una cosa fundamental, es que el guionista pueda revertir este tipo de vingoyas o bien prestigios en poder cobrar más. Y no lo digo desde la arrogancia de hacerte rico, sino simplemente porque creo que un guionista jamás se ha hecho rico en España, sino simplemente desde el punto de poder vivir mediante otro lado, porque creo que escribir un guionista es una cosa muy desgastante en lo emocional. Creo que es una cosa muy larga en la que convives con dudas constantemente, en la que tú ni siquiera tienes un horario en el que poder cerrar tus dudas de autoestima, tus dudas de seguridad, y creo que eso no se puede cobrar con un sueldo normal. Que yo vendía zapatillas y yo no tenía problemas de dudar de cómo las vendía, pero con un guionista se puede sentir una mierda muchos días, y eso creo que hay que cobrarlo, porque creo que a la larga desgasta mucho. No puedo estar mal, bueno. En este caso, Arantxa, de dónde parte... Un último postillado que has dicho, creo que hay que hablar más de tal. Sí, sí, claro. Y muy describido en el caso de los guionistas. Arantxa, también Lola ha tenido un proceso también bastante peculiar. Antes de entrar en la parte más específica de los problemas, se han sabido además, pero quiero decir, en el proceso de creación del guion, también te encontraste con dificultades a la hora de investigar, de meterte en, digamos, en determinados ambientes, o sitios, o las familias, poder acceder a la intimidad de las familias gitanas y que te dejaran de alguna manera curiosidad para poder empaparte de todo el mundo y luego poder meterlo en la... Pues, ha sido un viaje emocionado muy fuerte porque, primero soy mujer, segundo soy vasca, a ver, cuando es gitana, pues, me rizo. Y entonces, claro, entrar dentro de una comunidad muy patriarcal, ser aceptada por ellos, ha sido una labor de muchos, muchos años. Llevo seis años documentándome, hablando con ellos, creando un vínculo. Pero no era un problema que tuve, es que de pronto me podías escribir y me salía la película sin problema, pero es que no conocía chicas adolescentes, gitanas, lesbianas, porque fui a todo tipo de asociaciones, al COAM, a asociaciones de gitanas, pero decían, chicas no hay, chicas no hay. Y de pronto me di cuenta de que estaba escribiendo sobre algo que no existía para mí, que no tenía la documentación. Y fue un momento muy duro porque había conseguido la financiación, había conseguido incluso un premio de guión, pero no estaba en la película de verdad, que cuando escribes de verdad, pues, es que te roma. Y hablé con la productora y dije, quizás tenemos que devolver el dinero, porque no puedo hablar de la homosexualidad gitanas sin conocer a estas chicas. Y luego dio una maravillosa idea que es, pues, tiene que estar de algún lado, nadie se puede sentir solo en este mundo porque te suicidas, tiene que estar, ¿no? Y pensé que estaban en las redes, que es donde la libertad del anonimato te permite ser tú mismo, ¿no? Y me metí en todos los chats LGTB del mundo que conocía, pero la última semana con el nick de Gita a la guapa, no me hace que se diga, un momento debajo de vuestras vidas, y además siempre te preguntan si tienes cámara y ahí con un post-it en la cámara. Y como a la semana o así, una chica me preguntó de qué familia era. Esa es una pregunta que se me hace un pitaro, ¿no? Le mentí descaramente, le hice heredia, para poder hablar un poco de una relación, y eso se convirtió en una relación de dos años con ella y con otras quince chicas, anónimas, que jamás he podido conocer en persona, nunca quisieron dar la cara, y me hizo un pequeño auto homenaje la película que sale y llegué a la guapa por eso. Entonces, ha sido un proceso, no largo, ha sido imposible casi. Una cosa que me preguntaba también viendo la peli, que es en el proceso de escribir, supongo que todo se habrá pasado en algún momento, si te tienes de esas dudas que hablaba yo, aparte de los agobios financieros, el tema de cómo va a afectar esto a personas directas, ya sea tu madre cuando lea que has puesto un personaje que se parece a tu tía y que ha asesinado a alguien, o que ha violado a alguien y lo identificarán, o que le parezca mal, o que puedas decepcionar a alguien a quien quieres mucho, o utilizar una trama muy cercana. En tu caso, o sea, tú has vivido eso, escribir una película y que luego personas con las que has convivido y que te han privatizado de alguna manera, te han facilitado, no repudio, pero sí que de alguna manera se sientan, entre comillas, traicionadas por el resultado de la película. No, eso no ha pasado. Porque yo mientras escribía, les reenviaba a estas chicas el guión y me contestan diciendo, ¡Eso es de payos! A mí mi padre me hizo esto, a mí mi madre me dijo esto, a mí me pasó esto, y entonces, mi escritura deberían estar aquí, pues 16 personas más, incluidos todos los actores, porque mi guión era un pez, o sea, no había forma de cogerlo, porque me iba a ensayar y... es una anécdota. Había una secuencia en la que el padre se enfadaba con Carmen y decía, ¿cuánto sin hacerla? Y estábamos ensayándola un día, nosotros y yo la mierda. Y decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, Juanjo? ¿Por qué no sale? Porque es de payos. Un gítalo jamás le niega a un hijo un plato de comida. Eso es lo que hacía y los payos. Es igual lo que haya hecho. Entonces, iba cambiando. Había tantas separatas en el guión, que hubo momentos que solo yo sabía que iba a pasar. Había sido que la edición iba así, de ¿qué hago? Entonces, yo debía estar aquí, pero no tengo tantas personas más. Porque mi guión no es mi guión, sino es el guión que han creado ellos. Entonces, decepción en absoluto, al contrario. O sea, salen gitanos de ver la película y me dicen, esto es un documento. Que no sé muy bien qué significa, si es un documento. Esto es un documento del mundo gitano. Porque se se entiende muy completamente. Porque es que es su vida, pues me he empapado de ella. Campeones, a propósito también de los específicos que uno tiene que adaptar a la gente con la que trabaja, tiene un colectivo que representa, que tiene ciertas particularidades, y cómo es trabajar y cómo es escribir un guión para personas con discapacidad y trabajar con ellos para la representación. Es un proceso muy singular. Yo creo que David puede empezar a contar el proceso hasta que llegue a mí, porque es de años. Sí, claro. Yo empecé... Yo escribí guión en 2012. Yo no tenía ni idea ni de discapacidad intelectual ni de baloncesto. ¿Y escribí guiones? Bueno, la cosa es que, bueno, conocí a estos chicos de un equipo de Valencia y teníamos unos tíos súper cachondos, súper divertidos, sin ningún tipo de filtro, que decían lo que pensaban en ese momento. O sea, todo lo que nosotros no... nos cortamos a conocer a alguien que está con la línea, ellos lo soltaban, ¿no? Y, joder, era una mina, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve hablando con ellos, con el entrenador que me contó mil historias. Como tú decías, que podías tener a 150. Podías tener a todo el equipo y, sobre todo, al entrenador, ¿no? Que me contó muchas cosas. Y, bueno, estructuré esto. Quería hacer una cosa bien más convencional de lo que yo había hecho hasta entonces, ¿no? Me pensaba, joder. Y siempre me pensaba, es que esto va a ser previsible. Es que esto... Pero, coño, también era previsible en Italia, como la pasión de Cristo, ¿sabes? Ya sabes lo que va a pasar. Total, que me puse a escribir León y quería que fuera lo más divertido posible. Quería que fuera una comedia. En ningún momento quería ni el paternalismo ni el sentimentalismo, porque veía que ellos no eran así. Y, bueno, un gran terminal guión, una productora a punto de hacerlo, no se llegó a hacer, iba a empezar a dar vueltas, a cambiar de manos y hasta que llegó otra vez, lo recuperé. Empecé a moverlo con la intención de hacerlo, de dirigirlo y a ninguna productora le parecía interesante, ¿no? que había que hacer una película de... Hasta que llegó a Pendleton, que yo lo envié a Pendleton por enviarlo, porque veía que solo hacía películas de Javier César. Pero, bueno, se lo mandé y Luis Manso picó, lo leyó y convenció a Javier de que lo leyera. ¿Qué pasó? Que... Bueno, estos fueron unos meses, ¿eh? Que durante esos meses sí que hubo una productora que le interesó, que le gustó, que se reunió conmigo, que quería que hiciéramos la película y justo cuando iba a cerrar el trato es cuando me llamó Luis. Me dijo, oye, es que me ha encantado el guión tal, esto lo veo para Javier... Digo, joder, pues yo ya voy a firmar, o sea... No, no, pero espérate, por favor, tal... Total, que... Me esperé y cuando me dijo ya que lo había leído me reuní con ellos y, bueno, vi que realmente estaba en la misma onda que quería hacer yo la película, ¿no? Sobre todo, es una comedia, ¿no? Hubier del paternalismo, porque eso ya lo llevan ellos de fábrica. Y, bueno, ahí entró Javier. Era la primera vez que yo, un guión mío, se lo pasaba a otra persona. Yo sí que había dirigido una película sin guión mío y me arrepentí mucho en haberla reescrito. Y, entonces, una de las cosas que les dije, tío, hazla tuya, reescribe lo que quieras... Tuve la suerte de que me incluyó mucho en ese proceso y, vamos, cada vez que había un cambio me lo pasaba y ya lo hacía hasta cuatro años, realmente, ¿no? Bueno, ese proceso es singular porque yo siempre he escrito lo que he dirigido pero, bueno, primero porque he empezado a hacer películas para contar lo que se me ocurría, pero siempre he deseado encontrarme con un guión ajeno que nada más leerlo veas que está hecho para ti, cosa que, pues, que me parece casi imposible, ¿no? Por eso pierdo tanto tiempo escribiendo un guión que a mí me lleva un guión, pues, cuando no dos años, un y medio, ¿no? Y, en este caso, cuando encuentro la película de David, que se llamaba Rey de Babias, un guión, lo que me pasa es que me enamoro de los personajes y no solo me enamoro de los personajes, sino que les veo muy, muy cerca, muy cerca de mi mundo, bueno, cerca, ojalá yo me acercara a ese mundo tan positivo, tan transparente y tan auténtico, pero me veo dentro, ¿no? Y me veo manejando y noto que yo podría contar esa historia, o sea, que con toda honestidad, porque me he encontrado con guiones fabulosos, pero que noto que yo no soy la persona idónea para contarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero aquí me encuentro súper a gusto, entonces, bueno, vamos inmediatamente y noto lo que acaba de contar David, que él es, yo le digo a él, pero claro, yo este guión, ahora tengo que hacer lo mío, ¿no? Tengo que cogerlo y convertirlo en algo mío, porque si no, no podría rodarlo. Y él me deja, con mucha generosidad, meterme a saco en su guión, yo hago mi versión del guión, introduzco personajes, cambio, introduzco otro final, otra cosa, bueno, hago el rollo que lo sienta mío, y a partir de ahí, es un trabajo que hago individualmente, pero a partir de ahí, es como que teníamos su versión y teníamos mi versión de su versión, y ahora empezamos a trabajar juntos en la versión definitiva, ¿no? Pero lo más interesante de todo este proceso es que esa versión definitiva la hacemos a raíz del casting, de haber cerrado un casting. Entonces, tú dices que tu guión era un pez, que me encanta esa expresión, yo notaba que este guión era una esponja en la que todo se iba incorporando, primero queríamos haber un retrato de la realidad, y segundo que la realidad era mucho más rica, divertida, emocionante, la que a nosotros se nos puede imaginar, como acá siempre pasa, ¿no? Pero en este caso, claro, es que no estamos hablando de personajes, sino de personas. Básicamente, lo que dijimos es que en el casting utilizamos el guión como vía, nuestro equipo tenía siete personas en el equipo, y no había ningún personaje femenino, y sin embargo, el guión ya estaba abierto a que hubiera personajes femeninos que no estaban escritos, y a raíz del casting, pues bueno, finalmente yo elijo a un grupo de diez personas, y reescribimos, también me ha quisido, reescribimos juntos, y además en una, creo que como un, en un trabajo bien placentero, ¿no? Yo, de lobo, muy a gusto, de trabajar con David, escribimos el guión, adaptándolos aquí, y recreando los personajes para adaptarlos a la personalidad de las personas que habíamos elegido, e incorporando a tres de ellos en la historia, ¿no? Porque todo lo que vivimos en esa fase de casting de los elegidos y los no elegidos era imposible no encontrar, ¿no? El primer día de trabajo en mesa, que Gloria Ramos, una chica con un síndrome de Down, lo primero que dice, lo primero que dice, en la primera reunión que tenemos, que nos conocemos, lo primero que nos pregunta a Luis Manso y a mí, dice, vosotros que eres el director y el productor, ¿no? Y lo primero que dice, diré, ¿y sois buenos? Vamos a perder el tiempo. Y cuando le explicamos que hemos tratado de hacer arriba lo mejor que sabíamos, hizo lo siguiente, pero la segunda pregunta, que es, ¿os lleváis entre vosotros? Y la tercera que hizo, y eso no fue pregunta, fue decirle al productor, que era muy guapo. Y el invito y dijo, pues muchas gracias, yo también, y dijo, a mí no me tutéis, ¿cómo no hago así? No, 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 no. Eso, eso sucedió, No, no digo hasta en el rodaje, porque la verdad que el rodaje, como muy bien decía Jesús Dago Solís, uno de nuestros campeones, que preguntó un periodista, ¿improvisasteis mucho en el rodaje? ¿Cambiabais mucho el guión? Dijo, sí, sí, sí. El guión lo cambiamos tanto, tanto, que al final se quedaba como estaba. Exactamente, exactamente. Esa es una respuesta brillante que responde a la realidad. Es decir, que durante los ensayos, preparación y conversaciones, incorporamos todo lo que realmente ellos trajeron, que fue muchísimo. Y luego eso es lo que rodamos. Pero fue ese proceso de escritura del guión muy, muy flexible y muy atento a lo que estaba pasando, porque es lo que estaba pasando en la comuna. Esto es igual, ¿eh? O sea, mi profesor es el mismo. Bueno, primero, pues... ¿Alguna referencia, Marina, en tu caso? Perdona, en el caso de la noche, no te has besado, ¿no? Sí, no, yo un poco comparto la experiencia de ambos que comentaban, en general. Porque yo empecé a escribir, o sea, a investigar, por eso es una rica basada en hechos en sí, regales, sobre tus personajes, y... Y nada, fue muchísimos años en... Hay una mezcla entre lo que vos mencionabas acerca de vender zapatillas, que como guionista nunca sabes si de verdad tenés un trabajo, ¿no? O sea, te da la sensación de que estás invirtiendo, a veces son años, que estás invirtiendo en algo, pero no sabes si se va a hacer, si no se va a hacer, si existe, cuando sobre todo no, en casos en donde nadie te está pagando, lo que sea, la sensación de seguridad, de tranquilidad, de estar haciendo un trabajo, es tremendo porque ya llega un momento y a cierta edad, y después de cierta trayectoria, que es como que deberíamos estar más... Pero es increíble la dificultad que genera en el sector tener esa confianza, ¿no? Entonces, hay todo un proceso durante una... Pues a mí me llevó un par de años hasta llegar a dar con la clave de donde... Sabes que es una historia muy fuerte, una historia de supervivencia de tres individuos en Uruguay, que uno tenió siendo presidente como Mujica, pero estuvieron 12 años aislados, estuvieron en una pena de aislamiento, solitario, y donde básicamente pasaba muy poca cosa, porque era una vida rutinaria casi cíclica, en donde habían perdido ya la erosión del tiempo, porque es una de las cosas que pasan con los presos en aislamiento, que básicamente era condena a que nadie les podía hablar, no había la luz del día, entonces se empezaban a confundir todos, como que el espacio presente ya perdía, se hubiera un tiempo cíclico, ¿no? El lobby se confundía con el ayer, el sueño, estar despierto, estar dormido, estar fantaseando, se empezaba a mezclar todo, porque ante la pérdida en sí del lenguaje, de la capacidad del lenguaje, de alguna forma eran individuos lanzados a una etapa de suminización, casi en un círculo dantesco, en donde la locura empezaba a flotar, y claro, entonces, yo en las entrevistas que tenía con ellos tres, que tuve toneladas de entrevistas con ellos juntos, por separado, y en donde estuvieran contando las feras, y pasaban horas que me trataran hechos, y yo me iba ahí convencido que eran anécdotas maravilosas para incluir, y después las bajaba, y decía, esto no tiene ningún sentido, y me empezaba a dar cuenta en realidad gran parte de cómo la mente en sí funciona para tratar de dar una trama a lo que le ha pasado, que es esencial el tema del lenguaje del tiempo, y ellos empezaban a contarte la historia, la anécdota que les pasó tal vez en tal momento, y se acercaban más a un desarrollo casi de pesadilla, que de un relato convencional de narrativa, que tenía que ver en realidad con la falta de ese lenguaje. Y entonces, partir de la base de ese, de realizar un guión en donde se contara, justamente ese ámbito de oscuridad y de silencio, era un desafío para mí, que no tenía ni idea cómo hacerlo, o sea, y de hecho, como que había algo, que era un proceso bastante horripilante para mí, realmente era un proceso de que te lanzabas a escribir, y te era como llevar un, no sé, cargar una losa, muy difícil, que te iba sacando vida, había algo de lo de Dorian Gray que tenía razón, te ibas transformando en esa, bajando a esas tinieblas, ¿no? De hecho, tú estás escribiendo, y tenía una carga oscura que se iba tratando en esa cosa de esos ámbitos a los que son arrojados de los límites en sí de la humanidad, que se iba pegando como guionista, y sobre todo con algún rodaje siendo durísimo, y que los actores fue durísimo para todo el equipo y demás, pero es compartido, estás con ciento y pico de personas, cuando estás escribiendo estás solo, y eso la verdad que se hacía duro y difícil, a tal punto que muchas veces se tuve a punto de desistir, y me acuerdo de veces de esto que decís, no aguanto más, me voy y me tomo el día libre, al día siguiente me releo las cincuenta páginas que tengo, y me las leo, y digo, wow, es como que había algo que me pegaba en el estómago del ser consciente que hubo una historia así de poderosa. Pero escribimos el guion, y yo tenía, no sé, ciento veinte, ciento treinta páginas, y fue exactamente lo que ustedes mencionaron, o sea, de hecho es como que, después llegaba el momento de dirigirla, y con tanto, me acuerdo con Antonio de la Torre, que era como que, que cuenta siempre que en el guion decía, una frase que no llegaba ni a ser una línea entera, sino que decía, Mujica empieza a escuchar voces, porque estuvo durante muchos años, Mujica estuvo al borde de la locura, yo intenté que él me transmitiese mucho como era, pero es muy difícil de narrar y recordar esos momentos en donde estás poseído casi, porque ante la falta de estímulo, el cerebro va creando estímulos ajenos, o sea, va generando voces y demás, y decía eso, y yo dije acción, y tardamos cuarenta minutos hasta corte, y fue eso, siempre era constantemente destruir todo lo escrito, para llegar exactamente a lo escrito, para no anticipar nada. Y curiosamente una de las anécdotas era que, por ejemplo, yo escribí el personaje de la madre de Pepe Mujica, porque él tenía cierta devoción, y fue muy importante en su vida, pero él nunca me llevó a contar más que breves líneas, yo investigué un poco de acá, ya nunca quisimos hacer un biopic, siempre quisimos partir de una base inspiracional, pero hacer una película desde nuestro lado, con esa humildad que requería la imposibilidad de trasladar eventos reales como tales, y asumirlos desde el hecho estético, y curiosamente cuando yo lo vi con él, él quedó roto justamente por la figura de la madre, porque dijo que era exactamente a como era, y sin embargo la información que yo verdaderamente tengo es muy poca acerca de cómo era realmente. Hasta ese punto creo que el hecho de la realidad de la ficción son hechos que construimos nosotros mentalmente y le damos sentido a lo que queremos de una forma súper profunda y propia, ¿no? Quería aconsejar también, bueno, aconsejar, recomendar, si os interesa, en la página de Arma está entre otros el video de una noche de doce años, y es muy interesante porque se me dio nada más. ¡Qué miedo de darle! Creo que además tiene el título anterior, es un ejercicio, hay varios, estoy recordando que está ese, probablemente alguno de los nominados y algunas de las películas que se han hecho este año también están colgadas, pero es muy interesante porque además, en este caso, como decía él, gran parte de la película, no se desarrolló parte del diálogo, sino de las propias situaciones, por lo cual es interesante cómo está construido. Es que es extremadamente sensorial, de hecho, como los personajes casi no hablan en los primeros 15 minutos. Habla poquísimo, en los primeros 15 minutos. Claro, voy a anular, entonces. No reconozco, no reconozco de escuchar. Insultos y mala palabra, básicamente, y hay, huy, y me duele. También, hay cosas más escatológicas que no hay más. Hablaba antes, Diego, también de esos malos momentos de inseguridad en el pozo de la desesperación, pero muchos de vosotros queréis en pareja, o por lo menos en este caso lo habéis hecho. ¿Cómo se compensa, de alguna manera, esos momentos de bajón? ¿Y cómo es distinto viviéndonos en pareja? Esto parece que estoy hablando de otra cosa, pero sabéis a mi me refiero. ¿Cómo tiráis uno del otro? ¿Cómo os organizáis para, digamos, dar un pescozón en un momento determinado? Los que estáis escribiendo parejas, y los que, como era tu caso, ¿cómo os salváis de alguna manera eso? Hola, ¿qué tal? Pues no sé, supongo que estarán de acuerdo con los que escriben. Parece que es muchísimo más saludable, y muchísimo más, bueno, enriquecedor en ese sentido. Yo admiro muchísimo a los videovistas solitarios, la verdad, me encantaría ser uno de ellos, pero lo que está claro es que en nuestra experiencia nos ocurre, de repente le da el bajón a uno, le da el bajón al otro, tiene dudas, te sientes muy inútil muchas veces... Entonces, es básico encontrar a esa persona, que en mi caso, obviamente, o en nuestro caso, ya la hemos encontrado, que sabes que te va a sacar de ese pozo, a ver, a poner algo muy dramático, es decir, la palabra, pero... ¿Para hacer hacer un jodido? Sí, sí, hacer un jodido, sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que es un... luego es un trabajo, que parece que no, pero luego es súper intenso, porque ese bajón te puede durar tres días, y son tres días horribles, pero luego lo piensas con el... del presente, y bueno, solo tres días, tampoco pasa nada, porque has hablado tú de tres crisis gordísimas, y claro, lo he escuchado, ¿no? Me ha acordado, parece que lo pasamos fatal y tal, y bueno, pues fueron cortas realmente del tiempo, pero muy intensas, obviamente. Entonces, eso, para mí, ahora mismo, es básico poder escribir con alguien, que esa persona sea de saber bien. Pues justamente por eso, aparte por todo lo que aportamos, o por todo lo que aporta creativamente, también por eso, por el momento en que te caes, pues cómo te sostiene, y cómo nos recordamos mutuamente de por qué estamos escribiendo esto. ¿Cualquier alguien? Nacho también. ¿Mogollón de experiencia escribiendo? Es que estoy pensando hacer esto y me ha gustado. En mi caso, yo soy un guionista muy solitario normalmente, es lo que suelo hacer, pero cuando son cosas más personales mías, siempre se las doy a leer a mi mujer, que tiene muy buen criterio, y siempre se da cuenta de cosas que he hecho fatal, ¿no? O sea, yo soy como muchas veces, cuando tienes una inspiración, yo me lanzo como, si quieres hacer un coche, y de repente montas el coche en los zapatos, y hace falta que venga alguien y te diga, a ver, pero te has dejado las ruedas. O sea, coño las ruedas. O sea, siempre hay algo en lo que yo me pierdo poco, ¿no? Necesito esa mirada desde fuera, y Marta y yo nos conocemos muy bien. Entonces, en este caso en concreto, sí que ella y yo decidimos trabajar un poco lo que era la estructura de la película juntos, porque yo necesitaba ese input, y bueno, y luego yo ya me senté, escribí una primera versión, así como muy al tirón, y luego ya salí yo, y fuimos hablando y corrigiendo, y añadiendo y tal, ¿no? O sea, yo soy realmente de los dos el que trabajo de guionista, y el que me siento delante del ordenador, pero yo creo que ya tiene muchas mejores ideas, lo que pasa que eso, si luego no las pones en un papel, eso en la industria no te lo van a pagar, pero yo sé lo que tiene, vamos, o sea. Pues... No. Me gusta, me gusta, me gusta. Claro, digo, ya llevamos trabajando juntos como 15 años o algo así, y... y sobre todo tenemos experiencia en una cosa, y es en escribir comedias en julio y en agosto en Madrid. Escribir comedia en julio y en agosto en Madrid es probablemente una de las experiencias más tortuosas que puedan existir, porque todo el mundo sabe que con 40 grados en las actividades del reino que es el típico clima para hacer comedia también. Y hay un momento que explica muy bien esto. Esto estábamos siguiendo para Fantas, que al final era nuestro primer rion del largometraje. Veníamos de escribir en televisión los dos puntos, pero no habíamos hecho un largo nunca. Y me acuerdo que estábamos en la típica crisis de llegar al punto A a B del rion, que no sabes cómo... que quieres que pase esto, que no sabes cómo justificarlo y todo eso, y estábamos como 4 días sin que se nos ocurra nada. Y como hacía calor y todo eso, y creo que en esa casa... que estábamos quedando en mi casa y no tenía aire acondicionado, y había un músico callejero que yo fantaseaba con... Me imaginaba a la hija que había jugado con el otro... Pues había como 4 días que no quedé nada, y un día dijimos, bueno, estamos fatal, vamos a comer con cinto y casera. Ese día comimos con cinto y casera, y por la tarde... ¡Fluyó! Como me dicen los porretas, que lo odio, además... Joder, a mí se me ocurren unas cosas cuando estoy fumado... Eso es lo que dicen los periodistas. Y creímos que habíamos encontrado el santo grial de la comedia madrileña... Y al día siguiente, por supuesto, comimos con cinto y casera, y nos quedamos dormidos. No, de... No, de... Lo dio un soporte bestial y vimos que no era... que no era la clave. Esto después es un poco que había ajos nunca, y por mucho... Por mucho... Por mucho que hayamos sido años después, tenemos la primera situación de estar mirando el techo, de que... De los silencios, de que... De que... Diego y yo, a lo mejor, no estamos... Toda la mañana porque nos ocurre la clave para escribir, para arreglar una escena o una... Una subsección de secuencias. Y por mucho que hayamos sido juntos, yo creo que estamos en el mismo... El mismo estado. Lo que pasa es que, como decía... Lo digo, es sin compañía. Que esto se alivia muchísimo mejor que cuando estás solo y te comes la cabeza y te sientes el... eh... Sobre todo entender un concepto de guion que es, a lo mejor, estar tres meses sin escribir una línea pero estar hablando y... y saber que el... que el guion avanza porque nosotros lo tenemos en la cabeza porque muchas veces preguntan bueno, ¿cómo va el guion? ¿Cuántas páginas llevas? Ninguna. Llevamos seis meses escribiéndolo porque... Es una manera de trabajo que no os digo yo de... de dedicar mucho más tiempo a hablar que a... que a... que a redactar, ¿no? eh... Básicamente. Pero que... que luego es una suerte en que haber encontrado tu... tu media naranja. La suerte es que ha encontrado su media naranja es el amor y una amiga. Eh... Pero, vamos, como dice Diego y yo donamos... O sea, nuestra relación donamos más que nuestras... novias. Un par de siestas más si no lo saben. Bueno, lo sé. Una cosa chusca... Odio el humor... Dilo lo lógico, pero... No ha dibujado el pequeño, ¿no? No te sabe que era eso. No, yo quería decir que... Antes decíais algo de las tres crisis. Yo creo que el problema realmente es que para escribir un guión eh... tienes que tener tres crisis o bueno, las que sean. Es decir, no existe la manera de escribir un guión sin pasarlo mal en algún momento o sin dudar. Eh... Es verdad que si dudas te sientes un inútil pero posiblemente si escribes un guión sin dudas es que eres gilipollas que es peor todavía, ¿no? Es decir, eh... Si tú estás seguro de lo que estás escribiendo durante un año es que eres muy tonto. Y posiblemente tu orgullo te está haciendo un guionista muy mediocre. Creo que el peaje a pagar por escribir un guión eh... Incluso en qué sé luego sea malo pero un guión de verdad es que tú en algún momento te sientas un fraude. Yo creo que... esta cosa del síndrome del impostor hay algunos trabajos que... que invitan menos a sentido de impostor hay otros trabajos que invitan más. Creo que los que son de carácter creativo eh... y más cuando estás en soledad o solo una persona que a mí no me parece un refuerzo tan exagerado estar solo con una persona. Creo que en un rodaje hay mucha gente y quieras que no la maquinaria siempre avanza en un rodaje o en cosas más que implica algo más práctico. Pero... cuando tú estás en una crisis creativa aunque hay una persona al lado si la máquina no avanza ese día cuando vuelves a casa te tienes que sentir un perdedor y te tienes que sentir un fraude. Y creo que eso forma parte del trayecto de escribir un guión. O sea, lo humano en realidad es que no hay un guión en el que uno un día y un día no. O sea, muchos días se sienta eh... un tipo muy mediocre. Y hay que pasar por eso y creo que es la manera de escribir guiones. Y el que no se sienta un mediocre posiblemente tiene un problema más grave. Es el de ese mediocre. Entonces creo que lo malo de nuestro trabajo creo que de cierta manera estamos abonados a que cuantos más guiones escribamos más veces nos vamos a sentir eh... malos que vistas. Estoy perfecto totalmente de acuerdo contigo Diego pero además yo añadiría que yo lo que noto es que como que la experiencia no se acumula. O no se acumula de forma consciente. ¿No? Entonces cuando te enfrentas a un guión el vértigo es el mismo la sensación de que no sabes cómo se hace cómo se hace el trabajo porque es verdad que lo de escribir tienes mucha razón en que no sabes si estás trabajando o estás de vacaciones. ¿No? Pero además es que no sabes cuando alguien te llama guionista o... no sabes muy qué significa eso porque es un trabajo que no... ¿Quién sabe hacer eso? ¿No? Pero es verdad que si lo que estás escribiendo lo haces con una seguridad aplastante dudo de que tenga ningún interés lo que estás escribiendo. Eso es lo único que a mí me ha dejado la experiencia muy bien. Eh... Casi todos creo que los únicos corregidme si me equivoco que no tienen digamos experiencia en dirección con Isabel y creo que Vigo tú has hecho alguna gala o alguna cosa ahora. Ah, no. Es showrunner ahora ya. Es showrunner está... En la tele... Humilla directores. O sea, el showrunner significa en inglés que todo el mundo sabe humilla el directo. Aquel que humilla el directo. Aquel que humilla el directo. Eh... En ese caso... Dos preguntas para vosotros. Para vosotros. ¿Tenéis intención de dirigir en algún momento? No porque tengáis que hacerlo. Y... En el caso de los que habéis dirigido. ¿Habéis dirigido porque queréis ser directores y hacer vuestras propias... Digamos, contar vuestras propias historias y pensáis que delegándolas no lo vais a conseguir? Porque es la única manera de contar esas historias. Eh... Porque es la única manera de ganar algo de pasta. Voy a aseguraros de que vais a tener un trabajo después. No solamente... Porque no solamente es la autoría y contar la historia. También es, como decíamos antes, garantizar que vayáis a volver a trabajar. Y el pianista... Hasta hace dos días estábamos ahí como azafados y casi dando la gracia. Eh... Y los que habéis dirigido. Y termino. Si... Pudierais no dirigir. Y solamente escribir. Me he perdido. ¿Lo habíais? Me he perdido. Yo te he entendido. Es solamente por estimular... Lo voy recordando ahora. Yo he hecho cinco películas y he dirigido cinco películas que no ha visto ni Dios. Y... He escrito una. He escrito una. Pero lo has visto hace poco. He visto una. Bueno, yo también le dije no, no veas ninguna. No veas ninguna. Hasta que... No, no me pare. Lo dijiste. Y... Joder, si todas fueran como campeones me dedicaría a escribir. Lo que sí que es cierto es que yo las películas que he hecho eran muy personales y pensaba que no las iba a ver nadie. O sea... Yo recuerdo... Hice una que se llamaba Aislados que la hicimos en seis días. Hacemos seis personas. Hacemos seis personas. Sí, sí, sí. Aislados. Aislados. No, no. Tuvíais. Gracias. Bueno, en total. Que... No es para estar con... Para verla con los colegas el fin de semana. Y lo que pasa es que la compré televisión española, entró alta film, se estrenó, empecé a ir a festivales y de repente... Hostia. Y en ese punto sí que tienes un éxito. O sea, si ganamos bastantes premios, festivales y tal, pero bueno, como te digo, no joderla a nadie. O sea, decidí una película muy pequeña que nos costó 600 euros y de repente se convirtió en una producción de un millón. Pero yo a lo que me refiero es que si tuvieras podido escribirla y que la dirigiera a otra persona, más allá del ego, de eso, esta es mi película... Sí, sí. Yo cuando escribí campeones me vi en esa pesitura. O sea, yo tenía la posibilidad de dirigir yo la película con una productora pequeñita que quizá la iban a ver cuatro gatos y iba a poder hacer la película como yo quisiera o ponerla en manos de este señor que iba a tener muchísima más repercusión. Entonces, te encuentras en esto de... Hostia, ¿qué hago con mi hijo? ¿Lo tengo aquí viviendo en la chabola? ¿O se lo paso a este que vive en un castillo y un buen padre y se lo pasé a él? Y no me arrepiento en ningún momento de eso. O sea, yo sigo queriendo dirigir, tengo proyectos para dirigir, pero hay guiones que sé que los tengo que hacer yo. Porque creo que... No por decir, oh, es que esto es muy personal. No, para nada. Porque, no sé, necesito hacerlos. ¿Vale? Y hay otros en los que he aprendido a... que podría delegar en las personas. Abrecha, ¿tu caso? Yo, primero, siento súper muchísima envidia de las parejas. A mí, trabajar en soledad me cuesta. ¿Verdad? Es muy duro, muy duro, muy duro. Pero esto fue una fe, solo. Bueno, esto es que son fijos. Sí. Dos cabezas piensan mejor que una. Eso ya hay más. Pero yo no encontré a nadie porque, primero, tenía tantísimo dinero para pagar que todo el mundo había cola para subir conmigo. Entonces, no encontraba a nadie que tuviera la sensibilidad que yo quería y que lo hiciera por amor al arte. A ver si ahora, a partir de ahora, alguno se enrolla conmigo. Pero, sobre todo, yo quiero ser directora de cine. Soy guionista porque no me queda más remedio. Es decir, yo quiero contar mis historias pero me encantaría coger a un señor guionista y trabajar con él porque creo que, o sea, yo puedo hacer un guión pero sé que hay gente que se dedica sobre eso, que trabaja para eso y que adora su profesión. Me parece, quiero contar mi historia, quiero escribirla yo junto a otra persona. Pero jamás, o sea, yo quiero ser directora de cine. Digo quiero, ¿Veis cómo? Todavía me siento loco. Soy directora de cine. Pero sí que me encanta. Es que he hecho otra vez. Es que he hecho otra vez. Yo he hecho cinco y todavía no me he conseguido. Claro. Es complicado. Pero, sobre todo, lo que me gustaría es poder tener dinero para poder elaborar un proyecto, no trabajar, he sido técnico de cine toda mi vida, he sido dentro de la producción para poder escribir porque no había forma de mantenerlo. Porque eso es otro mundo, ¿no? Que tenemos que hablar en algún momento dado ya. Por fin. No lo evitemos. De las penurias del guionista. No, yo igual no quiero. No. No, yo igual no quiero. Eso siempre es una constante. ¿Tú estás hablando? Tú eres director. Sí, bueno. Me ha tocado ambas cosas. La verdad que no, yo no lo sé. Porque creo que esto es una aventura que no tiene... Una aventura que, al menos para mí, es como... no tengo un manual o un mapa claro y tampoco sé lo que va a deparar el futuro. Eh... Me ha pasado, sí, de escribir varios guiones que no se hicieron o que... O que ya un momento se tapa con otro. O sea, si empiezas a escribir uno y te encanta, pero a veces empiezas a escribir otro y al final el otro se empieza a producir y coge ventaja. Y... Y ahora hay una cantidad de cosas que uno escribe que no tendría problema. O sea, que... que te encantaría que se vean a luz y que uno no las puede dirigir o que más apropiado a otro. O, en el caso de ustedes, que otra persona pueda venir y darle un impulso. Yo no... La verdad es que no... no lo sé. Este... Y... Sí creo que es un arte muy... por un lado eh... muy... íntimo, pero por otro lado es... el cine parte de un lado súper íntimo. Estamos hablando de todos uno, dos o diez personas en un writer room o lo que sea eh... escribiendo ahí y después se sabe que se vuelve absolutamente colectivo. Eh... Entonces, en esa mezcla mmm... Yo particularmente no tengo ni idea de... de... Sí... Sí me pasa que como que amo dirigir... eh... también escribir a pesar de las penurias que pasan. Creo que dirigir con todas las dificultades que conlleva dependiendo como... creo que el hecho de... 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 de al estar más en contacto con una cantidad de gente a veces, a mí, se me hace mal llevadero. Eh... como que de golpe estás en un set y podés tener todas las dudas y todos los miedos y esto y el otro, pero estás con... de los actores, te vas apoyando, después en montaje, después que viene el caso tremendo de no querer terminarlo para no mostrar lo que hiciste, sí, este... y... pero es otro tipo de... claro, es un viaje demasiado largo en el tiempo que... que muy poca gente lo lleva de tanto de comienzo a... a... a fin, ¿no? Pero... no... no tenía ninguna respuesta cerca, específica sobre lo que yo querría en el futuro. Sí creo que es como que... que... que amo ambas cosas hacer y... dependiendo de los... las cosas como se van dando uno nunca sabe, ¿no? por lo que... es mejor dejar... seguir, este... con ese norte marcado y seguir navegando... eh... como... como uno puede y este... y con la... yo siempre digo que es un poco... el... el surfear la ola, ¿no? como se puede... yo no tengo ni idea de surf, este... soy el hombre más patoso seguramente que esté en este auditorio, este... pero siempre escuché a estos tipos que tienen que estar preparados y... este... pero nunca puedes saber cómo viene la ola, ¿no? o sea, puedes tener una idea, este... más o menos, lo mejor es estar preparado y estar abierto y lo suficientemente flexible para... para seguirla y creo que eso es una... una cosa que... lo he intentado aplicar siempre tanto en la escritura como... también en la dirección y en... y en la película, como preparar todo pero a la vez dejarte llevar y tratar de estar conectado con el... con el trasfondo de la cosa. ¿Tú quieres decir eso? ¿Tú quieres decir eso? ¿Yo? A ver... Es que tengo mil motivos por los que no quiero decir dos antes de decir dos. El primero es que... soy muy, muy, muy feliz siendo pianista y es que... bastante tengo. O sea, quiero decir... lo que decía Diego muy bien explicado de si no... se me pones farsante la... sentirte una mierda el lunes, el martes un poco menos, el miércoles más... o sea, todo esto... y el... pensar que no sé nada absolutamente y que tengo que aprender de mogollas... es que todo eso ya... me... me ocupa toda mi... mi energía. Entonces... me encanta ser pianista, creo que no... que no... vamos, que me ayuda muchísimo a ver el pianista en otro berenjenal y es que el berenjenal de la dirección me parece... que estáis todos locos por hacerlo. Os ha pedido muchísimo por hacerlo también y es que además en mi caso resulta que... conscribo con este señor y luego va a ir y las dirige. Entonces... creo que ya está todo dicho. De acuerdo. Perfecto. Una última pregunta, Diego. ¿Quieres...? No... No lo digo. No lo digo. Sí, creo que... De hecho, la... No, no es que era por mi mano de Isa pero... Según venían pensando mi respuesta y me había quedado acojonante... No. 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 He descubierto que quiero ser segurario, ¿no? Sí. Puedes mirar a mucha gente. Bueno, bueno... Cuanto más que te puedo mirar. No. No. Y también quería ensaltar un poco... Bueno, ensaltar no, sino valorar la... Porque estoy diciendo eso que soy guionista, ¿no? Es horrible. Quiero un poco valorar la figura del director porque... Y eso es personal, ¿eh? Pero me parece mucho más desasosegante porque la diferencia del guionista es que, bueno... Bueno, obviamente si tienes que entregar mañana un guion, obviamente no. Pero sí que hay algo de ese tiempo, pues el único arma o el único arma que tiene el guionista es que, bueno, si no está el guion, no está el guion. Y no lo voy a entregar. Pero tampoco cobras, ¿no? Es como un poco... Es decir, si no entregas no cobras. Tampoco es que estrenando la batalla. Si no entregas o no cobras. Bueno, yo cobro cuando entero cosas. Es decir, que si a largo la no entrega... Bueno, te estoy hablando de dinero. Hay todo tipo de contratos, pero... No. Pero bueno, como para vosotros es más importante el dinero yo para mí... No, pero de qué decir. No cobras, ¿vale? Pero vamos, que yo no voy a entregar una cosa en la que no creo. Está bien. Es decir, que se acosta de no cobrar. Es decir, que tampoco es una batalla que tú vales por estirar los tiempos. Bueno, no estoy... O sea, que no es una regla. Eso no es una regla, porque puedes haber cobrado una de los contratos, ¿no? Es decir, que depende de los contratos, ¿no? No. Sinceramente, no. Lo que dice Diego es el 99,9% de los contratos de guion. Bueno, yo he escrito dos guiones sin cobrar y no he tenido... sin cobrar, pero no porque haya hecho ningún contrato, sino porque nadie nos había pedido y hemos escrito dos guiones sin cobrar. Y he pasado por esas crisis o por esas crisis de esto no está saliendo, pero no he sentido el desasosiego de lo que he rodado no lo voy a volver a rodar. Y eso os aseguro que es horrible. Porque ya no puedes mejorarlo. Y seguramente al día siguiente te das cuenta que podrías haberlo hecho muchísimo mejor. Entonces, simplemente quería... Lo siento. Quería dejarlo... dejarlo claro. Y luego, en cuanto respondiendo a las preguntas, bueno, está claro que sí, lo que quiero decir y no sé por qué, supongo que tiene que ver con el ego. No, porque yo creo que... No sé, pues un poco lo que decías tú, que hay historias que creo que necesitas contarlas uno mismo. De mis historias las hago, de nuestras historias, termino haciendo las niñas, creo que he sido suficientemente generoso en la pármula, también en rodazos. Porque yo me apoyo mucho mi saber, incluso le enseño material y estoy muy abierto a sus comentarios. Ayer, de hecho, hicimos un visionado de nuestra siguiente peli y apunto con mucha devoción todo lo que me dice. Es la que luego tienes que tomar tú la decisión y no voy a hacer todo lo que me digan, en este caso Isabel, pero sí que necesito sentir la peli temida sintiéndola muy mía, para poder dedicarle dos años conmigo y de mucho desgaste a una historia. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿No? No. ¿Y así? Bueno, yo creo que es incluido a mí entre los que hemos dirigido, yo realmente dije un par de cortos. ¿Un par de cortos? Sí, pero para mí en realidad es más una extensión del proceso de aprendizaje que creo que es inherente a nuestra confesión que no te dejes de aprender. Creo que, para mí rodar, pues un corto es una manera de que te escribes mejor, ¿no? Yo soy guionista, soy guionista, creo que no me importaría poder dirigir así idealmente en un futuro y tal, pero luego la verdad es que yo pienso un poco como Isabel que creo que realmente es mucho más cómodo, o yo me siento mucho más cómodo escribiendo, para mí es más sencillo, creo que también, Rodilo tiene razón, creo que el trabajo de director a mí me supondría muchísimo más estrés dirigir implica saberte los nombres de un montón de gente por ahí, en el plató, bueno, o en singular que te lo sabes, ¿no? Sí o? Cariño. No sé, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién es esta? Bueno, no digo que no, que no estaría idealmente, con un grupo de gente que yo conocía muy bien mis cuentos muy buenos, pero realmente, para un guionista que se considera sobre todo guionista no hay nada mejor que tener un buen director que te va a hacer tu película, en mi caso, Sergio Barajón, que es un buen director, además es un buen guionista, encima es un buen amigo, pues para mí era, como era todo como perfecto, tú dejas ahí y dices algo que quieras. En mi caso además, Sergio también, ha trabajado también conmigo en el guión, ha buscado usar guión aunque él tampoco quiso filmar, pero, ha sido un trabajo muy agradable, si yo hubiera tenido que hacer todo el trabajo que ha hecho Sergio, de preproducción, de rodaje, de postproducción, eso es un coste personal y, y, es un jodido. O sea, idealmente sí, me encantaría elegir, pero luego, en realidad me gusta, sentarme en mi casa con un café por la mañana, escribirlo en el ordenador, y es lo que creo que, hago mejor que lo otro, ¿no? ¿Quieres que responda? ¿O...? Te has dado una expectativa altísima, te has dado una respuesta buenísima, es que cada cosa, al final, que tan buena la novena. Sobre todo, no sé, es que me ha interesado mucho lo que estaban discutiendo, lo digo, y yo ha interesado con la nariz, cuando había violencia cerca. Eh, respondo entonces. Bueno, no, a mí lo que me pasa es que, claro, yo he escrito para otros directores, he elegido bienes propios, coescritos, coescritos, pero a mí hace unos años, hace como, pues bueno, fue en 2014, cuando algo hizo click, y que creía que no era posible, y me hizo muy feliz. Y es que, escribí junto a Diego para otro director de los apellidos vascos, que fue un gran éxito de taquilla, y, 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 y dirigí un guión propio que era negociador, y yo dije, joder, si puedo perpetuar esta dinámica, me parecería fantástico que, que, pueda escribir más, cosas más personales, eh, con Diego, y que hagamos proyectos que podamos, que salgan de nosotros, y luego, recibir encargos, como es el caso, por ejemplo, de, de Super López, y yo, ahí, desde luego, si pudiera mantener esta, esta línea de trabajo, me parecería fantástica. Evidentemente, es algo que pasa, que se me considera más, y honesta director, pero, porque creo que soy mejor guionista, eh, que director, porque dirigir, en sí es fácil, pero dirigir bien es muy difícil. Eh, pero, pero yo si puedo seguir con esto, me parecería esta, este reparto entre, la vida de encargo, que luego se los hace, evidentemente, muy personales, y de las formas personales, me parece maravilloso. Y, bueno, yo no quiero dirigir, eh, tampoco me siento capaz, o sea, creo que también, los que dirigen, tienen una, una pasta concreta, o sea, no creo que, que tampoco sea una elección, tan arbitraria, creo que la gente que dirige, tiene, un carácter, eh, no sé si un carisma, pero si como una especie de, de fuerza, de voluntad, que hay que tener. No, sobre todo, y capacidad de trabajo también, eh, porque, realmente creo que, madrugar tanto, durante tres meses, o sea, tres años, o sea, me parece como una cosa que, yo tengo una sensación muy bonita, que es cuando, yo no voy nunca a rodaje, eh, y me gusta mucho que esas semanas, yo cuando me despierto, a las muy y media, o sea, desde las siete de la mañana, trabajando, me parece maravilloso, sí, y, no, yo creo que, te tienen que, que apasionar mucho, las películas, y yo no me siento tan apasionado, por el cine, eh, me gusta escribir, pero no, no me veo dirigiendo, y me parece genial, indicar también, la figura del guionista, que solo quiere dirigir, y que no es una renuncia, o sea, que solo quiere escribir, y que no es una renuncia, sino que se ve bien, escribiendo, y listo. Pero lo ha hecho un grande, cuéntalo entonces. No, es que eso, o sea, realmente, es una figura, pero sigue siendo guionista, es decir, eh, lo que ocurre, es que sí que en televisión, se coloca así, se coloca al guionista, pero más por una visión, de conjunto, que por una cosa puntual, que igual el guionista, que la empezó a escribir, y que ha escrito entera, puede detectar incoherencias, puede detectar una, tiene una visión, que sí que en un momento dado, una discusión, la productora lo coloca por delante, del director, en algunos proyectos, en los cuales hay muchos editores, porque yo creo que también puede ser un solo director, y ser un showrunner, magnífico, pero, pero ni siquiera, ni siquiera, eh, creo que todos los guionistas, tengan que querer ser showrunner, también parece genial ese guionista, que solo quiere escribir capítulos, y luego no quiere asumir más responsabilidades, y parece más magnífico. Puedo hacer una postilla, José Luis, hablando de esto, del showrunnerismo, yo acabo de dirigir una serie inescrito, y tenía, eh, varios capítulos, no, no la serie entera, y tenía al creador de la serie, solo guionista, en el combo, y tenía, que buscar su aprobación, tenía que caerle bien, y ahí, me gustaron lo que era, y claro, es un cambio en paradigma, descomunal, donde los guionistas, están adquiriendo un poder, que no creo que, que hubiera existido hasta, hasta, hasta ahora, y que además, se aplica, se puede llegar a aplicar un poco, en cierto modo, en el cine, ¿no? Porque, estaba creciendo Rodrigo, que Isabel a montaje, y da notas, eh, Diego viene a montaje, cuando elijo yo, y da notas, que son muy determinantes, por otro lado, entonces, creo que en ese sentido, sí que hay un cambio, tanto, sobre todo en televisión, pero creo que en el cine, también. Voy a postillar la postilla, la postilla, creo que, Diego y yo, bueno, no sé si el maestro, los que hemos presentado, pero somos afortunados, porque, resulta que nuestros guionistas, y directores, a veces, son, socios, son colegas, con amigos, hay colegas, y, somos muy afortunados, porque, no es habitual, que nos, inviten a montaje, que nos pregunte nuestra opinión, entonces, gracias. Gracias. No, de hecho, además, creo que, realmente, más que cambiar el paradigma, son dos casos puntuales, en los que, por ser amigos, nos meten, pero, creo que, desgraciadamente, no creo que estos, estén habituados, o sea, el director, no tiene por qué, en este caso, creo que son generosos con nosotros, pero, no es una cosa así, estoy de acuerdo ahí, con Isai, que tenemos, que tenemos muchas roditas, a mí, que tienen suerte ellos, también, que eso es decir, que, no, no, trabajar en equipo, que es, es la clave, pero, se basa, en una complicidad, y una confianza, tan enorme, sin la cual, yo creo que, sería un trabajo, inviable, que, a mí, a mí, me parece que, por un lado, por un lado, pienso que, el que escribe, lo que no va a dirigir, por un lado, la envidia, porque no está preocupado, de cómo se resuelve eso, pero, por encima de eso, admiro, la generosidad, del que escribe, algo que no va a dirigir, a mí me ha ocurrido, eso una vez, con mi hermano Guillermo, en la película Candias, que, por un lado, lo ha dirigido él, y, a mí, me siento muy afortunado, de que las personas, con las que escribo, les guste el resultado, porque, a mí me parece, que rozo lo imposible, yo creo que, si escribo algo, mi expectativa, y no hablo de que esté bueno, o que sea bueno, de calidad, no hablo de que, lo que yo he imaginado, mi expectativa, jamás va a ser eso, y, entonces, para mí, es como un regalo, el que, quien ha escrito algo, conmigo, vea, en el resultado final, de la película, aquello que, que escribimos, porque, de verdad que a mí, me parece imposible, o sea que, reconozco que, me estaría difícil, tener la generosidad, que veo, en los guionistas, las que escriben, lo que no van a decir. Me quedo con un montón de, preguntas y legales, de seguir charlando, pero vamos a, a, dar la posibilidad de... No, vamos a hacer una porra, yo, yo venía con intención, de hacer porra, creía que iba a ser la última pregunta, que se ha pasado el público. Venga va, una rápida, mientras, pensad la pregunta, que vamos a... Ah, en serio, ¿te parece mal? ¿Te parece feo? De un mal gusto. Ah, es divertido. Claro, es divertido. No, yo no voy a decirlo mal. Es que hay un punto. Es que hay un punto.